Dile Melimer, dile algo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Corporan por habernos brindado tanto apoyo. Estoy un poquito ronca, pero vine a cumplirle porque todo esto, por eso de la gente, tú sabes, sufre de la salud. Pero en verdad no me queda más nada que decirle que usted es el rey de la televisión local, que usted tiene demasiado año brindándole calidad. De usted en verdad se han inspirado para hacer todo lo que es una programación televisiva, sana, con cotorra bacana. Usted en verdad se va a quedar en la mente de la gente, porque usted ha quitado más hambre que el mismo presidente. Así que, para que esté claro, muchísimas gracias. Sábado de Corporan sigue y estamos aquí de parte del movimiento urbano y del género establecido, se lo dice Melimer, la mamá del rap. Muchísimas gracias, Corporan. Corporan.